hola qué tal soy juan maranda de wpnovatos.com y hoy quiero explicaros de qué forma se puede configurar el gravatar el gravatar no es otra cosa que el icono que sale con nuestra fotografía cuando estamos escribiendo un comentario en algún blog que está hecho con wordpress en este de ejemplo que tenemos aquí en la pantalla pues he escrito un comentario he utilizado una dirección de correo electrónico que estén que tengo registrada en gravatar y automáticamente le ha asignado el gravatar que es la fotografía está que aparece aquí en pequeñito una vez que lo tengas configurado cuando escribas cualquier comentario en cualquier blog que utilice el sistema que trae wordpress ojo que no esté modificado y sea una plataforma externa ya por defecto te va a aparecer esa fotografía ahí en pequeñito junto a tu nombre vale de qué forma se puede configurar esto bueno pues es tan sencillo como irnos a la página de gravatar gravatar.com es la página oficial de wordpress.com donde te deja configurar tu imagen la que va a ir asociada a tu cuenta de correo electrónico para que siempre que escribas un comentario y te identifiques con ese correo electrónico automáticamente salga ya asignada esa fotografía bueno pues si no lo has hecho todavía el primer paso sería registrarte una vez que pinchas aquí tendrías que dar aquí abajo donde pone crear una cuenta bien pues únicamente aquí vas a tener que introducir una dirección de correo electrónico un nombre de usuario y una contraseña voy a probar con una de prueba por ejemplo y daríamos a este botón que tenemos aquí bien en este caso nos dice que nos envía un email de confirmación con lo cual tendremos que esperar a recibir el email y autorizar bueno para que te hagas una idea pues el correo que llegaría sería más o menos como éste le daríais donde pone activar cuenta y identificarte con gravatar vale en este caso ya me dice que no tengo ninguna imagen asociada todavía y que puedo añadirla haciendo clic aquí pues le doy le damos donde pone subir nueva imagen seleccionamos un archivo damos a siguiente y ahora aquí tendríamos que recortar la imagen porque ten en cuenta que luego se mostrará en algunos casos en un círculo entonces no cabría toda la imagen del del acto que tengamos con lo cual movemos el cuadro simplemente recortamos vamos a recortar y terminar y ahora es muy importante que marquemos la letra g de acuerdo ya estaría la volvemos a marcar aquí abajo y ya tendríamos la imagen asociada a nuestra dirección del correo electrónico de tal forma que cuando ahora escribamos un comentario y utilicemos esta dirección de email automáticamente va a aparecer esta imagen junto a nuestro nombre vamos a hacer la prueba escribimos un texto utilizamos la dirección de correo electrónico que acabamos de asociar al gravatar y le damos a publicar comentario ya vemos que automáticamente nos ha añadido la imagen al nombre que acabamos de escribir porque porque hemos utilizado la dirección de correo electrónico asociada a nuestro nuevo gravatar comentarte que puedes tener incluidos varios gravatars dentro de una misma cuenta de correo electrónico lo que ocurre que únicamente puedes tener activo uno de ellos es decir en el momento que tú modifiques el que está ahora mismo por uno nuevo automáticamente va a cambiar la imagen de todos los comentarios que tú hayas escrito en cualquier blog no vale querer poner un gravatar en unos comentarios y un gravatar distinto en otros es decir va a utilizar el mismo gravatar para todos los comentarios puedes como te digo modificar tu cuenta de gravatar puedes incluir una imagen adicional pero solamente puedes tener activa una de ellas bueno pues esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado que hayas aprendido a crear un gravatar para que aparezca tu fotografía junto a los comentarios que escribas en cualquiera de los blogs que están escritos con wordpress y si te ha gustado pues recuerda que puedes dar like a este vídeo puedes suscribirte a mi canal y puedes compartir con tus amigos en las redes sociales nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto